Yo os he mostrado mi situación, o sea, mi experiencia con Rafa, bajo sus órdenes... ¿Qué órdenes? Si no, Virgeno en puta bola. Muy buenas a todos. Es complicado, ¿no?, abordar un vídeo así. Es complicado. Y además, yo realmente no voy a decir nada que nos haya dicho ya. He tenido que sentarme porque es que no sé muy bien cómo lo iba a abordar, pero me he cansado un poco. Me he cansado un poco. A ver, este vídeo no le llegue a mucha gente y tampoco voy a descubrir América con él, pero no sé. Me apetecía. Si no, si hice algo contrario de aquello de, no, realmente no me apetecía, pero, pero... No, no, no. Me apetecía hacerlo. Lo que no sabía es cómo abordarlo ni cómo hacerlo y al final digo, mira, síntate delante de la cámara y sincérate porque... Porque sí. Ya está. No voy a desmitificar nada que no se haya dicho ya. Si acaso, si tal, en algún momento al final acabaré diciendo algo porque me sale solo, pero voy a intentar no centrarme mucho en esos aspectos, ¿no? O sea, voy a intentar contar mi experiencia en este vídeo con Rafa Martín, ¿vale? Bueno, Rafa, si me ves, lo siento, ¿vale? O sea, yo no quería llegar a esto. O sea, de hecho, voy a intentar no faltar tanto respeto porque... Bueno, sí, creo que tú sí le has faltado al respecto al fitness y que, pero es que te has pasado, tío. Lo tuyo ha sido muy fuerte. Y yo, bueno, espero que, no sé, si te lo tomas mal, pues no sé. Pues lo siento, lo siento, ¿vale? Ya está. Hay que posicionarse en esta vida y seguir mintiendo, pues, a mí, o escondiendo, la verdad, no tiene ningún sentido, ¿no? Me interese mucho hacer este vídeo porque no esperaba algo así, ¿vale? Pero es que ya se ha pasado de castaño escuro. Bueno, este vídeo viene a por la acción de un vídeo quizás de poco Rafa Martín, los que no sé cómo que se ha viralizado y, bueno, no, creo que todo el mundo lo conocerá, no sé, el vídeo. Los que no lo conozcáis, os dejo en la descripción del vídeo al que vídeo me refiero, es un vídeo al que sale hablando sobre la ganancia de masa muscular en un día, o que se puede ganar un kilo de masa muscular al día, cosa que es absurdo, ¿vale? Bueno. Entonces, luego además ha hecho un vídeo de respuesta, como diciendo que sí, que fue un troleo, que fue para denunciar el tema del acoso que se sufre en YouTube y demás. No, yo no me lo creo, ¿vale? Sinceramente, me parece una estrategia perfecta, ¿vale? Para, bueno, que coincidió muchas cosas, ¿eh? Bueno, luego, el vídeo de un kilo de masa muscular, cuando faltaban dos o tres minutos, me lo quité, porque es que no pude más, sinceramente. Y siempre he seguido, a la palabra, de hecho, yo empecé en el tema del fitness con Rafa. Bueno, me he cerrado lo que he dicho, porque es que me dio demasiado, no sé, no he conseguido un entonces, ni con una idea de por dónde abordarlo, porque es que como hay tanto suelto. Bueno, pues eso, que me parece una estrategia perfecta para decir, vale, pues ahora me hago un poco la víctima y aprovecho, la he cargado y tengo que deshacer este entuerto de alguna forma. Entonces es, es evidente, ¿vale? O sea, a mí me parece más que evidente. Y por varias razones. La primera, porque ese vídeo lo ha dejado ahí todavía. Claro, tiene una excusa perfecta, pero es que hay otros vídeos en los que dice, bueno, ese famoso también de ganar 12 kilos de masa muscular en una semana. Y en su momento ahí no dijo nada de, esto sí ha sido una broma, era simplemente para, no, 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 ahí no dijo nada, ahí el vídeo sigue ahí, ¿vale? Ganar 12 kilos de masa muscular en una semana. O sea, estamos hablando de más de un kilo al día. Cuidado, cuidado ahí con eso. Entonces, no, no, no me lo creo, no me lo creo, sinceramente. Por eso, simplemente. Porque ha sido, son demasiadas casualidades y eso ya ha sido el colmo. Además luego intenta explicar un poco el tema de lo que es la hipertrofia muscular, es decir, la ganancia de masa muscular. Y lo que explica realmente es la hiperplasia y no la hipertrofia y además lo hace con un gráfico, los dibujos son unas imágenes en los que, bueno, él no aparece, sino que, no sé, de repente el audio no tiene cortes. Normalmente esos vídeos tienen así muchos cortes y ese audio de repente no tiene cortes. O sea, da la impresión de que está leyendo, no sé, y además explicando un proceso que no tiene, o sea, que es la hiperplasia, no la hipertrofia. En fin, bueno. Y luego el tema ese, al final, que pone eso de ese profesor que es el profesor de Power Explosive, ¿no? Según me he enterado, por fina real, que de hecho, él lo desmitifica todo también. O sea, pienso exactamente igual que fina real. Os dejo, o sea, tenéis los vídeos en su Facebook, no sé si puedo dejar los enlaces, voy a decir que sí, ¿vale? Para que los veáis. Os dejo, no olvides porque el cerebro se los mitifica por completo. Y es, estamos hablando de eso, de dietas que dices, dietas hiperproteicas, ¿vale? Es decir, dietas hiperproteicas que, bueno, cuando hacemos una dieta hiperproteica, has una dieta por 2,5 kilos, por 2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal, pues a la realidad que te meten en ese vídeo de un kilo de masa muscular al día que te recomienda, pues, 10 gramos de proteína por kilo de peso corporal, una auténtica locura, una auténtica locura. Eso sí, solo un día, ¿vale? O sea, dice que, pues eso, que hay que hacerlo solo un día, porque en ese día, no se puede hacer a diario, es decir, ganar un kilo de masa muscular, pero el día que tú quieres ganar un kilo de masa muscular, haces eso, y al día siguiente, pum, se ha convencido en Chagapik, que te levantas con un kilo de masa muscular. No tiene sentido, no tiene sentido, y bueno, eso de las grasas, porque además se habla de, eso tampoco desmitifica, dice que para ganar de, en otros vídeos también anteriores y tal, que eso es que para ganar un masa muscular de forma limpia, se puede ganar totalmente masa muscular de forma sólida, limpia, magra, sin ningún ápice de grasa, eso es completamente absurdo también, y para ello hay que evitar las grasas saturadas. Señores, las grasas saturadas son necesarias, las grasas en sí son necesarias, las grasas saturadas, sobre todo, dependen de, o sea, el consumo de grasas saturadas va a permitir que las hormonas electroideas, como puede ser la testosterona, funcionen perfectamente, es decir, si no tenemos testosterona, ¿qué músculo vamos a crear? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, y luego eso fomenta, pues en ese vídeo también de ganar un kilo de masa muscular al día, que no se puede que eso, o sea, 20 gramos de grasas al día, luego todas las proteínas, o sea, si no consumes grasa, estás muerto, o sea, las grasas, a nivel hormonal, juegan un papel fundamental, o sea, para mí, yo creo que puede ser el macronutente más importante que hay, porque la proteín tiene un nivel, perdón, un papel estructural, y los hidratos de carbono tienen un papel de energía que realmente es el menos importante, o sea, porque podemos prescindir de los carbohidratos, de hecho, y no pasa absolutamente nada, pero de las grasas no podemos prescindir, porque además, ya no solo a nivel hormonal, sino que también promueven las difecciones, por tema de la bilis, en fin, no me quiero explayar demasiado, pero súper necesario, de hecho muchas veces hay gente que tiene malas difecciones y la asocia a falta de cantidad de fibra, y no, o sea, depende de que hay poca cantidad de grasa en la dieta, ¿vale? porque promueven el jugo gástrico, la secreción de bilis, y eso hace que el borro alimenticio, pues, pase bien por el trato digestivo y tal, ¿no? En fin, ya he dicho que no me quiero explayar demasiado, bueno, en fin, es que al final me he liado, pero es que coño, y con perdón, es que, es que no hay por dónde cogerlo, hay tanta laguna y tanto, bueno, en fin, el caso, yo a la imagen de eso no voy a decir nada, vale más, si queréis ver la desmitificación completa de ese vídeo y de esas afirmaciones, por ejemplo, el vídeo define real, ahí, porque, ahí, coge todo, casi, casi todo, punto por punto, y, pues, empieza ahí, y, pues, lo sale de forma magistral, y, ya sé, se lo carga por completo, eeeh, entonces, teniendo en cuenta eso, voy a centrarme en realmente y voy a contar un poco mi experiencia, ¿por qué hago este vídeo? eeeh, no sé, lo de siempre que se dice, no, no sé, se va para ganar seguidores, o, no, mira, no lo sé, no lo sé, si vienen seguidores de más, bien, vale, o sea, estupendo, genial, que vienen hates, que vienen dislikes, que vengan, me he arriesgado a ellos, o sea, soy plenamente consciente de hacer este vídeo, ¿no? pero no lo hago realmente para crear discusión ni nada de eso, que si vienen, pues, bueno, efectos colaterales, supongo, es, es jugar con juego, al fin y al cabo, son cosas que pasan, pero vamos, que el principal beneficiar va a ser, eeeh, es Rafa, Martín, ¿vale?, con este tipo de vídeos, así que, ya ves, o sea, la gracia que me hace a mí, darle unas visitas, que aunque se me van a ganar pocos conmigo, porque yo no soy nadie, eeeh, a nivel mediático ni nada, pero bueno, en fin, ya sabes a lo que me refiero, que me da igual, lo que se quiera hacer, si, si pensáis que lo hago para eso, no, no lo hago para eso, lo hago, simplemente, de hecho, no voy a faltar en realidad al respeto, simplemente os mitifica un poco lo que ha dicho, y, pero, yo pienso que, que ya está bien, ¿vale?, ya está bien y, y os voy a dar una razón muy, muy, una razón aparte que creo que nadie ha dado, yo, yo, empecé en el fitness por Rafa Martín, ¿vale?, yo, me lo tragué, me tragué todo, de hecho, hasta hace poco, porque ya me di cuenta de que, pues luego, bueno, tenía muchas lagunas, de que ha mentido, y, bueno, y ha sido producto del marketing, básicamente, y es, lo que ha intentado ha sido, pues, buscarse la vida, de una forma u otra, y, por sus propios medios, y, y lo ha hecho muy bien, de hecho, se lo ha montado, estupendamente, ha conseguido algo que muy poca gente puede conseguir, y, 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 ole, si eres feliz, pues, a mí, me parece bien, yo, personalmente, no lo he llegado a conocer, eh, con lo cual, no me parece un mal tío, o sea, me parece un tío, pues, muy enrollado, me parece un tío que vive la vida de su manera, que disfruta, y, que, bueno, que, no sé, no lo conozco personalmente, es que no puedo juzgarle personalmente, entonces, no creo que sea mala persona, eh, eh, ni muchísimo menos, me parece que tiene un buen corazón, incluso, pero, se ha dejado llevar tanto que, que, que no han hecho las cosas bien, de hecho, a mí, estuvo a punto de joderme la vida, literalmente, o sea, yo empecé con él, y me traje todas sus, claro, o sea, yo empecé con él en su momento, cuando empecé, hace varios años, eh, claro, no conocía nada del fitness, y yo quería cambiar mi cuerpo, y, claro, que ya no estaba más bien, claro, es tan mediático en ese momento, incluso más que, pues, de explosión y tal, eh, y, claro, yo veía un cuerpazo diez, y, créeme, créeme, pues, claro, yo le creía, yo no sé, yo no tenía ningún tipo de encercamiento al mundo del fitness, entonces, yo estaba completamente vacío, a estudiar por mi cuenta, a formarme, pero, claro, o sea, mientras necesitaba tener un referente, necesitaba tener un preparador, ¿no?, para cambiar mi físico, y, eso, yo no me veía bien, que te cambia mi físico, entonces, yo partí de, o sea, yo empecé a entrenar por mi cuenta, comía como un, como un cerdo, comía como un cerdo, porque, por cuestiones de eso de la vida, empecé a comer muchísimo, y entrenando, pues, con rutinas divididas, ¿no?, esas típicas de un grupo muscular por día, en fin, que no iban a ningún sitio, y me puse, bueno, tal que así. mido 1,73, a mí pesaba 84 kilos, entonces, empecé con Rafa Martín, me mandó un programa, que, bueno, no sé, no, 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 no voy a entrar en eso, ¿vale?, porque eso sí que ya tampoco voy a traicionarle de esa forma, pero un programa que tenía, bueno, tenía muchas, muchas lagunas, muchas lagunas y era un poco locura, ¿no?, era un poco locura y me indujo al sobreentrenamiento, a un programa de dieta que, bueno, que no era el más adecuado, muchas carencias, ¿vale?, a todos los niveles, entonces, cuando menos me lo esperaba, yo, claro, al principio, sí, claro, empiezas a bajar de peso, porque, claro, era una dieta demasiado heavy, entonces empecé a bajar demasiado de peso, empecé a perder la poca masa muscular que tenía, es que me quedé así, vale, me quedé así, que no sé cuánto pesaría, no sé, me quedé, como digo yo, como Christian Bale, el maquinista, ¿no?, en el maquinista de la peli, y lo peor es que yo me veía bien, pero luego, encima, tuve, o sea, una dependencia al tema dieta, en cuanto a un agobio energético, un mercado, o sea, mi vida dependía de eso, y no, 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 o sea, me perdí muchos momentos con mis amigos, con mi familia, unas peleas tremendas con mi familia, por malos humores, y todo a causa de eso, unas ansiedades terribles, terribles, horribles, en serio lo digo, no sé, yo, era un zombi, era un zombi, no era yo, o sea, me pasé muchísimo tiempo que es que no era yo, y realmente no estaba consiguiendo lo que quería, y cuando intenté hacer volumen, me puse gordo, no sé, o sea, no tenía, no había por dónde cogerlo, yo sabía que, que mis esposas no se estaban haciendo bien, porque yo ya me estaba formando y eso, y yo tenía hecho, cierto, en serio, pero claro, o sea, yo me dejaba llevar por él, era mi preparador, ¿no? Bueno, es que me traigan a esa llora, en serio, lo digo, ¿eh? Es que es muy fuerte, tío, lo que me pasó, eh, la, yo no era yo, o sea, mi persona se abrió por completo, un desajuste a nivel hormonal, a nivel de, de estado psicológico, un estado destrozado por completo, eh, y claro, yo seguía confiando en él, Rafa me escribía, si tal, a lo mejor, una vez cada cuatro meses o así, no sé, no me escribía, no me decía, sí, hace eso, y ya está, y me mandan programas genéricos y tablas genéricas, sin nada, nada de personalización, o sea, el pack cuerpo 10, ¿no? Bueno, eh, que, bueno, no sé, de verdad, no me apetece seguir hablando, de hecho, si quieras, ya os he comentado así un poco lo que ha sido mi experiencia, no quiero contar en temas, tampoco de, bueno, de más en profundidad, ¿no? Creo que ya he dicho demasiado, entonces, me llenan de mucha tristeza, o sea, porque yo, hasta hace poco, incluso, hasta antes de ese vídeo, tenía todavía cariño, ¿no? Porque digo, bueno, al fin y al cabo, empecé en el fitness por él, este estilo de vida me atropó por él, y le conservaba ese cariño, pero es que ya se ha pasado, se ha pasado, es que me está engañando a muchísimas personas, a mí me engañó en su momento, no te hace un seguimiento, no me, no te hace un seguimiento, no sé si es una persona especial o algo para él, porque es que, no sé, me parece un sacadineros, eso que hizo conmigo, o sea, yo era el socio, sin ir y pico, no sé, cómo vas a hacer evaluaciones al dedillo de tantísimas personas, claro, lo pones ahí con tan poco precio que, claro, todo el mundo pica, ¿no? Y luego, o sea, el programa de marketing que tiene, que es una persona, pues, que es licenciada en, no sé, en comunicación audiovisual, lo, en fin, o sea, que se lo ha multado perfectamente, o sea, su fitness y todo el tema de producción audiovisual y tal, pues lo ha multado muy bien, y claro, así, así yo también, pero vamos a ver, si yo, no puede ser, o sea, yo ahora mismo no llego a los 20 clientes, a los que lo llevo sus planes y tal, y el fin de semana cuando me estoy haciendo evaluaciones a diario ya con revisión, ese es un peto, y el fin de semana que tengo que hacer evaluaciones, que el domingo ni cómo hasta aquí acabo de hacer evaluaciones, porque cada uno tiene que tener una atención personalizada 100% y me agobio de sobremanera, o sea, ¿cómo vas a llevar a mil y pico de personas? Es imposible, tío, es imposible. Eso sí, en el momento en que, bueno, no, bueno, sí, que cojo en eso, en el momento en que lo hablaba de renovar o cuando contacté con él para, para contratarlo, o sea, exacto, al momento me contestaba, ¿no? Pero cuando se trataba de que necesitaba su atención y su personalización en cuanto al programa, nada, o sea, cero personalización, te deja ahí, te deja tu bola, básicamente, y búscate la vida, así de claro, no, 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 no resuelve dudas, ni nada de nada, se aprenden cosas y tal, son proyectos muy angilosados y muy ambiguos. No, 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 fue una mala experiencia en mi vida y menos mal que, bueno, con el tiempo ya aprendí lo que había que hacer y lo que no había que hacer y pude retomar mi vida porque se estuvo yendo a pique literalmente, o sea, que tiene muchísimas cosas, muchísimas cosas, y destrazarte a nivel psicológico y a nivel moral, eso no es divertido, eso no es divertido, yo tenía ni nada de la persona, o sea, no lo recomiendo. No quiero decir con este vídeo, ¿vale? No sé lo que he querido decir, simplemente que juzguéis vosotros mismos a los que les llegue este vídeo, bueno, después de las imágenes y tal y que habéis visto ahí, de mi experiencia, así por encima un poco que he comentado, después de ver la clase de afirmaciones que hace este señor, que consideréis si realmente merece la pena verle, ¿no? O sea, yo creo que esta experiencia nadie la ha contado, o sea, porque se han hecho muchísimos vídeos, pero nadie ha contado realmente esto, ¿no? O sea, lo que hay detrás, de verdad. Entonces, no sé. Lo tenía que hacer este vídeo para que, bueno, llegar a mi experiencia hay algo más, que alguien contara algo diferente, ¿no? Y en mi caso, que me puse en sus manos, esas manos por poco me destrozan, en lugar de darme lo que yo quería. Entonces, bueno, pues eso. Se me queda mi mal sabor de boca porque, de verdad, me tenía mucho cariño y lo tenía a cabo y ahora es como que te has pasado con ese vídeo ya no sé qué pretendía buscar y no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y la verdad que ya, bueno, o sea, me quedo con mi mal sabor de boca y casi que no me apetece seguir diciendo nada porque, de hecho, no sé ni a dónde he llegado con el vídeo, ya lo veré cuando lo edite. Pero, bueno, creo que no ha faltado el respeto a nadie, que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera mientras sea feliz. Pero yo tengo que aportar mi granito de arena a la Comunidad Fitness. Y digo granito porque yo no soy nadie a nivel mediático, yo lo he dicho, pero, oye, a poco que le llegan a mil personas que somos mil suscriptores aquí en este canal, pues, oye, ya van a salir mil personas que creo que, bueno, que confían en mí y que no van a caer en esa red y no van a caer engañadas. Lo barato, lo barato muchas veces sale caro. ¿De acuerdo? Así que, y a mí, en todo punto, he pasado bastante factura. Yo lo pasé muy mal. No sé, me sale muy mal. De hecho, me da ganas de pedirle vídeo. Si te ha gustado el vídeo, ahora eso te siento, digo, no. Haz lo que quieras. Si has visto hasta aquí el vídeo ya es más que suficiente y ya está. No pienso decir nada nada más. Yo os he contado mi experiencia. Ya juzgad por vosotros mismos. Yo os voy a decir no creáis, no confiáis, no confiáis. Yo os he mostrado mi situación, o sea, mi experiencia con Rafa, bajo sus órdenes. ¿Qué órdenes? Si no, tienes que ir a mi puta bola. Y ya está. Vale, así que, pensad lo que queráis y tenedlo simplemente en cuenta. Pero, bueno, eso de ganar un kilo de masa muscular, gente que hace ese tipo de afirmaciones, me parece que falta en el respeto al fitness, ¿vale? Y a mí eso me duele. Me duele. Me duele. Porque a día tengo que desmitificar muchas cosas a mis clientes y explicarle muchísimas cosas. Y a gente que me pregunta, ya sea por aquí, por las redes sociales y... Y siempre intento... Da la mayor información posible según la ciencia, ¿vale? O sea, no mi experiencia de ahí. Y según, pues eso, pasteles partícos mágicos y fórmulas mágicas. De hecho, con el tema de fórmulas mágicas y tal, si os interesa, os dejo un vídeo que hice hace poco sobre reflexiones en cuanto a lo que es la consecución de adjetivos rápidos, prontos, ¿no? Eh... No sé. No sé. La verdad es que eso lo ha montado muy bien. Y que si le sigue yendo bien, yo me alegro, ¿vale? Aunque suene falso, pero me alegro porque tampoco le deseo más a nadie. Lo único que he deseado es que a la gente no se le engañe ni como se me engañó a mí y que no pase por lo que yo pase. Es luego. Y ya está. Y luego, mientras cada uno sea feliz con su vida, me la suro, la verdad. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí y, bueno, no me apetece hacer el email con un jata peor. Así que nada, eso. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.